Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a Lostar, soy Oli, por favor no me conoces Y en este vídeo vamos a encontrar, vamos a ver dónde está el cuervo Tremendamente, extremadamente, mejor dicho, cuervo extremadamente fiero Teoría, debería estar por aquí, confadado, mírale, lo grande además Vamos a limpiarlo Oh Dios, me va a limpiar ahora a mí, por ser tonto Vamos a limpiarlo para añadirlo al tomo del aventurero, ya miraremos exactamente dónde está el mapa Ahí está, listo, mantis, es más resistente que el cuervo, de verdad, ya se va, estupendo mantis En el mapa, bosque de agua dulce, continente de Tortoic Podéis usar el tripuerto de la granja de agua dulce E ir hacia el norte, y justo al llegar al camino forestal destruido Veremos el cuervo, que además es enorme, que ha vuelto a salir Es imposible moverlo, pero bueno, por si acaso Yo siempre hago guías de todo, lo voy a hacer Lo añadimos al tomo del aventurero Una cosita más, que tengáis un buen día, tarde, noche Y nos vemos en Lostar Chao, chao